Queremos levantar nuevamente la voz de un caso que sucede aquí en Guanajuato, específicamente de actos posiblemente sexuales en la modalidad de lascivos, como es la corrupción de menores en contra de una menor de seis años que estudiaba el primer grado de primaria en el Instituto Particular, Juan Don Sescoto, el que se encuentra aquí en la ciudad de Irapoto, en la Colonia Moderna. Estos actos que se han venido dando la niña durante el ciclo escolar que acaba de pasar, agosto 2017, julio 2018, la niña estaba inscrita en este año escolar de primera primaria y tenía contacto con esta persona que la agredía, que es una mujer y que prestaba servicio social en esta institución. En la modalidad de que la transmisión de valores religiosos, se tenía que tener contacto con los niños para llevarlos o asistirlos dentro del recreo, acudirlos a las juntas o estarlos vigilando mientras los papás estaban en alguna actividad relacionada con el colegio. De esta manera se dan los primeros contactos con la menor, la menor empieza a tener o a llegar a la casa con regalos, con situaciones irregulares que la mamá empieza a notar. ¿Qué tipo de regalos? Le pagaba el desayuno, la niña ya no desayunaba, le regalaba libretitas, plumas, pero le decía a esta persona, a la menor, que no le dijera a su mamá que le dijera que otra compañerita le estaba haciendo ese tipo de obsequios. ¿Desde hace cuánto se presentaron? Desde inicio del año de agosto del año pasado. Entonces cuando esta situación se vuelve más irregular porque la niña empieza a presentar estrés, la señora va y presenta una denuncia ante el Ministerio Público, una unidad especializada para la violencia contra la mujer, lo cual le niega el servicio porque justifican que quien posiblemente le está agraviando a la niña es otra mujer y la turnan a una agencia del Ministerio Público Investigador de aquí de la ciudad de Irapuatu, Guanajuato. Se dictan incluso medidas de que se le prohíbe a esta persona que da el servicio social acercarse a la menor durante este periodo escolar, teniendo conocimiento la institución educativa, específicamente el director. ¿El nombre? Es el frai... Ahorita les paso. Sí, sí, sí. Entonces teniendo conocimiento el director. Aún así se le sigue permitiendo a esta persona que le dé a la menor el contacto con ella sin avisarle a la mamá y sin respetar el convenio. Se llama Fra Israel Horras Alvarado, con quien siempre se solicitó audiencia, con quien siempre se solicitó tomar cartas en el asunto y el cual nunca... ¿Siguió teniendo contacto la mujer con la menor? Sí, claro. Al grado de que la niña en mayo de este año empieza a tomar conductas ya en forma primero de estrés, de angustia y también empieza a presentar síntomas como de habitualidad a conductas sexuales. Esto es lo que alarma a la mamá y la turna con un psicólogo primero de terapia de lenguaje porque pensó que era una situación de su desarrollo mismo. La de terapia de lenguaje le dice que no, que hay situaciones que la niña está reflejando diversas tendientes a situaciones sexuales anómalas. La señora lleva a la niña con una psicóloga especializada en detectar este tipo de daños y efectivamente es en el mes pasado que se determinó un diagnóstico de abuso sexual. Y es por eso que el miércoles presentamos una denuncia ante el Ministerio Público especializado en trata de personas y corrupción de menores en la ciudad de Guanajuato por el mismo delito de corrupción de menores. Primero, damos el señalamiento de quien refiere a la niña y en contra de quien resulte responsable, sabiendo también, pero esto se va a desprender de la investigación, que si la autoridad escolar como es este frai, tiene responsabilidad omisiva, por supuesto que se va a hacer extensiva a este tipo de autoridades la denuncia correspondiente. ¿La denuncia que puso la mamá no pasó nada? ¿La anterior? Sí. Al parecer le dijeron que no, que no había situaciones de violencia. Lo que pasa es que esa denuncia la inician por abuso sexual. Se confunden muchas veces los tocamientos, sin consentimiento de varias pudendas de la superficie corporal de la víctima, a los actos lascivos sexuales como la corrupción de menores. Entonces, cuando el Ministerio Público no es preciso en investigar esta situación adecuadamente como un acto lascivo, se confunde con un delito menor como es el abuso sexual y por lo tanto lo archivaron. Y es lo que pasó aquí en este caso. Sí. Y porque también no se tomaron las medidas necesarias para haber prevenido este daño más grave, pues es que no se le dio tampoco la atención a la víctima. Hubo misión de la reforma entonces, tenía casi un daño. ¿Y no se le dio tampoco la atención a la víctima? Para empezar, en el caso del abuso sexual, pues sí, posiblemente hubo una omisión en el sentido de no haber integrado debidamente una investigación. Para el caso de la SEP, no se volvieron a activar los protocolos en el caso de la violencia en el entorno escolar, como hasta ahorita no se han activado, a pesar de que ya se denunció por un delito mucho mayor. ¿Se refiere a la SEC? A la SEC, sí, a la Secretaría de Educación en el Estado. ¿Y ya tienen conocimiento de este nuevo caso, la Secretaría de Educación de Guanajuato? Sí, ahorita esa es la parte que le corresponde a esos señores. En el de que se va a pasar el caso, doctor, que la persona que cometió estos abusos a parecer era de servicio social, lo cual indica que posiblemente sea menor de edad, ¿ahí cómo...? Sí, de la investigación se determina que es una menor de edad, entonces tendría que entrar la agencia especializada en delitos contra adolescentes, ¿sí? Pero aquí lo importante es que ese menor de edad no podía tener funciones de ningún tipo, ni administrativa, ni de ningún acercamiento a través de la escuela, de las autoridades escolares. No debieron de haberlo permitido, aunque sea con una función de servicio social. Entonces, quien es responsable de ese cuidado, de esa situación de riesgo, es la institución educativa. ¿Y el que no les hayan recibido la primera queja en este centro y que los hayan mandado a otro lugar porque habéis ido de mujer con mujer, ¿qué mensaje da esto en la sociedad? Lamentablemente, no sé cuál sea el criterio incluso del procurador del Estado de dar indicaciones, porque las indicaciones se siguen a nivel jerárquico. Es de que si la mujer es quien está siendo probable y responsable de un delito, en una unidad especializada en contra delito de estas mujeres no se puede dar inicio. No sé por qué no deba una mujer agraviar a otra, incluso en el feminicidio da lo mismo. Entonces, no sé por qué el procurador del Estado tenga el criterio dirigido a estas unidades de no dar inicio, solamente esa es la única justificación que se nos da. La probable responsable es una mujer, aquí no podemos nosotros iniciar una investigación en contra de otra mujer porque estamos con el objetivo de proteger a la misma, no de dañarla, pero pues sí sabemos que también hay conductas reprochables de la misma. Eso hasta es una cuestión que nosotros consideramos discriminatoria para la administración de justicia. no para la cuestión de género, sino de administración de justicia.